y que se dice que hubo un amor y un affair con Ana Gabriel y ella estas fueron las novias ocultas de Verónica lo que pasa es que después de haber estado con el loco Valdés se agarra un clavo caliente yo salí de ahí a gozar a gozar la canción canción sota de amor no digo yo esas canciones de Ana Gabriel eran para ella y yo pensando relaciones con mujeres que de amor bueno hubo una que si me pidió matrimonio hubo una que si me pidió matrimonio pero ella no está diciendo que tuvo ella nunca ha dicho que pata ella dice que no lo es ella dijo que si tuvo novia yo traté de callar mucho tiempo fueron situaciones difíciles muchas veces vamos al mujer como te dije hace un momento quizás él está llorando y todo ahí está hablando de mi esposo es verdad sí toleré situaciones porque entendía que que toda relación tiene momentos altas y bajas estabas tú conociendo a esa persona o no no quiero hablar de eso nunca saldré es que no quiero hablar de eso señores ya no habla de Adoni no quiero hablar de eso 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 antes de empezar antes queremos saber pero ella de noculase no queremos saber será cierto que hay que 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 Verónica Castro di que pata y que se dice que hubo un amor y un affair con Ana Gabriel y ella estas fueron las novias ocultas de Verónica Castro aunque la madre de oye di que la novia oculta miren las fotos ella arriba y una de las hijas de las madres de tierra como es de las dos chicas mira mira Ana Gabriel ajá si esa misma que está ahí de la la de allá arriba es que es del castillo también y la otra con la que se iba a casar y ella propuso matrimonio del programa y que vivieron juntas bueno y y y y se iban a visitar o sea si ella estaba en un país ella cogió un vuelo y la sorprendía y no sé qué cosa señores pero 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 sano salió el hijo pasaron por los hierros y es de la tijera déjame déjame Verónica Castro aunque la madre de Cristian Castro ha negado que es bisexual hay un largo historial de las mujeres con las que ha sido vinculada amorosamente lo que pasa es que después de haber estado con el loco Valdés se agarra un clavo caliente tú me entiendes digo yo salí de ahí a gofar a qué a gofar a ver si te voy a decir no ese no y el loco Valdés también aquí estamos ayudando a alguien que quede el celular descargado si ustedes necesitan que hablen conmigo claro que sí que lo tengo que le tiro la tensión no no ¿qué? déme mis cables para atrás sí sí ¿qué es lo que está pasando? al intercambio es la regleta que está de Ben Bá no no es el carro la regleta está de Ben Bá está de Ben Bá está como la amiga sigo aquí en aquellas épocas con sus ojos verdes y su look de modelo traía de cabeza a muchos y muchas una de ellas fue Ana Gabriel la cantante no pudo resistirse al coqueteo de Verónica dedicándose cancioncitas de amor sin embargo las dos oye dije cancioncitas de amor entonces la canción canción sopa de amor no digo yo entonces esas canciones de Daniel Gabriel eran para ella y yo pensando bájeme la vaina ahí bájeme la vaina uno pensando que era para un palimbo y hoy que lo bájeme bájeme la vaina el cigarrillo ahora bájeme oh ocultando la evidencia estuve fumando con el cigarrillo no pudo ser luego de sus amores con Ana Verónica estuvo con muchos hombres pero no perdió sus vidas ay ¿tuvo con Luis Miguel? no puso la foto por ponerla yo supongo no tuvo con muchos si tuvo con Luis Miguel yo creo que sí ay sí oye justos por las mujeres conoció a la novia de su hijo Yolanda Andrade y estas dos en secreto tuvieron un romance también esa Yolanda y ella lo niega rotundamente y Yolanda lo afirma rotundamente pero aquí ella no lo negó oye oye ella lo dice oye Yolanda confesó que estuvieron casadas por 10 años y hoy Verónica lo niega todo es lo que te digo Verónica lo niega y Yolanda lo afirma rotundamente pero aquí mira pero ella ella lo dice ahora que sí oye relaciones con mujeres que de amor bueno hubo una que sí me pidió matrimonio hubo una que sí me pidió matrimonio pero ella no está diciendo que tuvo ella nunca ha dicho que pata ella dice que no lo es ella dijo que sí que sí tuvo que sí tuvo novia oye la pregunta tú tuviste oye oye enamorada con mujeres que de amor todo por vergüenza relaciones con mujeres que de amor bueno hubo una tuviste relaciones con mujeres y dice relaciones con mujeres que de amor sí tuve una y hasta me ofreció matrimonio que sí me pidió matrimonio oye porque esa es sí esa fue Yolanda Yolanda ha dicho que sí que ese era el amor de su vida que ella si estaba viajando Yolanda le caía ya o viceversa que fue una cosa pero me sorprende porque esta señora siempre lo ha negado incluso cuando Yolanda hace unos años hace unos años estuvo haciendo un media tour dando esa información oye ella todavía a estas alturas de juego lo estaba negando y decía que no que ella era una mentirosa que se lo está inventando lo que fuera y Yolanda decía yo no me estoy inventando nada antes de empezar Ale ay antes de empezar ay antes de empezar no no es antes de empezar es antes de empezar sí sí porque esto no te va a decir saber el otro queremos saber qué queremos queremos saber si es que Biden dice qué dice que abandonaría la carrera presidencial por un problema médico grave que si no no y hay otra condición pero no ha leído los documentos del doctor y que si se percibe que Trump le va a ganar oye en las dos condiciones ya insiste es que Biden por favor Biden tú no sabes que Luz García le hizo una entrevista a Carolina aquí no han salido los cortes hay que ver el día del programa si ella está llorando y toda la cosa pero esa esa toda la tiene dentro de tu chacha o no no porque todavía no ha salido la entrevista y está fingidora como siempre ah no pues te la pongo entonces ven antes de empezar ven te lo pongo antes de empezar pero claro antes de empezar Luz tú no piensas que yo lo vi yo no lo vi en el estudio de noche de luz yo traté de callar mucho tiempo fueron situaciones difíciles muchas veces vamos albuena como te dije hace un momento quizás él está llorando y todo ahí hay que la poner como la mala es verdad sí toleré situaciones porque entendía que que toda relación tiene momentos altas y bajas ¿estabas tú conociendo a esa persona o no? no quiero hablar de eso nunca saldré es de Adoni es que no quiero hablar de eso señores ya no habla de Adoni gracias a dar explicaciones y a contar verdades mi realidad la viví yo pero yo no era el monstruo nunca he sido el monstruo pero yo no era el monstruo nunca he sido el monstruo dijo ay oye voy hoy otra antes de empezar ¿ah no ya empezaron? ¿qué? 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 Julio Curi ¿y no hemos empezado? como Prats el abogado sí tenemos que hacer una pequeña listita muchos abogados ahí ¡mira! fue falso fue falso yo lo dije ayer que eso era un bulto para más sonido y más publicidad yo lo dije ayer pero como no me dejan hablar eso era obvio eso era obvio de que que iban a poner un aire acondicionado en el medio y que el compresor está en el medio está al lado del monolito está al lado así pero es que pero es que no salió en la foto inicial del día de que había aire acondicionado no salía el compresor en ningún momento yo dije a ver yo lo dije que lo pusieron ahí porque lo iban a cambiar por uno más grande vino más grande exactamente ahora está al lado del monolito el monolito es esa base que es publicitaria monolito de una sola pieza no salió no salió Gracias por ver el video.